Bueno, estamos jugando con los amigos de Italia, vamos a subir una silla, partidas aleatorias. Poco internet, no me deja retransmitir, y vamos a ver qué pasa acá. Ahí, 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 cauché un nuevo equipo. Dale, no, es que ese vero me pillara, me pillara ver. Bien, escuchamos el equipo ahí. Si, ya se me llega. Me dejaron Nie, si, ya se me hace bien. No, 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 me he he. No, 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 no. Ya. voy a morir 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 voy a morir